El juez ha enviado a prisión al vecino de Carvalliño de 29 años por colisionar su coche contra el de su exmujer de 36 años cuando ésta estaba dentro del vehículo junto con un hijo que tienen ambos en común de 8 años. En el exterior del coche de la víctima estaba apoyado un vecino de Carvalliño de 47 años que fue arrollado por el coche del presunto agresor, resultando herido de consideración. El personal sanitario, tras una primera observación de las lesiones, optó por trasladarlo al complejo hospitalario universitario de Urense. La exmujer del presunto agresor también quedó lesionada, dado que fue atendida de politraumatismos en las cervicales y contusiones en los brazos. El menor resultó ileso.